Santo Domingo al día Señores, vamos a hablar sobre el estudio que revela que a los dominicanos no le importa la democracia. Dicen que podrían haber políticos involucrados en el caso Coral. La República Dominicana podría aplicar una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Legisladores dicen apoyar la transformación de los servicios de inteligencia. Y el presidente Binader ya inició la construcción de varias obras en el sur del país. Vamos a decirles de qué provincia se trata muy en breve. Pero antes, queremos recordarles suscribirse a nuestro canal para que diariamente reciban todo nuestro contenido que nos llega desde la República Dominicana y claro, de aquí, de los Estados Unidos o cualquier parte del mundo donde nos encontramos nosotros, nuestros compatriotas, los dominicanos. Mi nombre es Yulisa Pérez, soy miembro de la Asociación de Ocoeños Residentes aquí en la Florida. Estoy muy feliz de dirigirme a todo tu público para dejarles saber la importancia de que se queden en sus casas, que protejan de su salud, de su familia, para que cuando todo esto pase, si Dios quiere, podamos darnos un abrazo como comunidad y poder seguir nuestra normalidad. Así que protéjanse, cuídense y quédense en sus casas. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Mangú Café Restaurant Mangú Café Restaurante es restaurante de familia, donde tú puedes sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant, La verdad, mis amigos, que a uno no sabe a quién creerle. Fíjense, un estudio recientemente publicado en nuestro país y claro en el mundo, habla de que al 68% de nuestros compatriotas, los dominicanos, no le importa la democracia, no le importa quien esté prácticamente gobernando. Digo esto porque precisamente tenemos la reacción de una cantidad de varios hermanos de nuestro país que hablan precisamente sobre este tema, pero vamos a hablar sobre el estudio. Dice que al 68% de la población dominicana no le importa tener un gobierno no democrático, siempre y cuando sea eficaz. Estima el informe regional de desarrollo humano 2021 del programa de Naciones Unidas para el desarrollo que se basa en cálculos propios y en datos del 2020 del Latino Barómetro. Porque hasta ahora la democracia en República Dominicana no ha significado bienestar para las grandes mayorías. Ha significado, por el contrario, violencia, porque en la medida en que hay una muy mala distribución del ingreso, en la medida en que hay alto porcentaje de desempleo, en la medida en que hay pobreza, obviamente tiene que haber una serie de conductas inapropiadas. La corrupción ha terminado con República Dominicana, ha terminado y todavía hay corrupción y hay que andar detrás de la corrupción y hay que seguir apretando. Porque de lo contrario nosotros trabajaremos, pagaremos impuestos, pagaremos productos caros para que otros vivan bien. La democracia es lo que requiere el mundo entero y es por lo que se ha luchado tanto tiempo. Lo que pasa es que la gente se confunde a veces cuando alguien que se siente frustrado por algo que ha sucedido dice necesitamos un Trujillo y cree que de verdad cree que retornemos a Trujillo, pero no es cierto, eso no es verdad. Bien, y al que pensaba que el caso Coral estaba terminado, estaba cerrado. En el día de hoy, pues hay una importante comunicadora que ha informado, señores, que en el país podrían haber políticos involucrados. En este caso, ¿por qué ya lo dice? Vamos a conocer su versión. Descarta hablar incluso de una estructura política, porque todo esto guarda en cierta medida una vinculación. ¿Quién los pone en esos puestos? ¿Para qué son puestos en estos lugares? Y esto es lo que estamos investigando. Hacia arriba, hasta dónde llegaba esta estructura. Llegó la temporada de reclamar tus impuestos. Y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero. Porque es su dinero. Hacemos taxes personales y de negocios. Hacemos taxes de hasta 3 años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida. 33142. Arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamad al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos, queridos amigos. Soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. En pocos países del mundo se ha hablado de poner una tercera dosis para combatir el coronavirus. Nuestro país, bueno, en el día de hoy también a través de su ministro de Salud Pública, ha dicho que precisamente se podrían aplicar en la República Dominicana una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Desde el punto de vista, el presidente de la República incluso tiene su planificación para la tercera dosis. O sea, casi todas las empresas que comercializan hablan de una tercera dosis. Y por eso que ustedes ven que se sigue programando más vacunación. Porque el caso, por ejemplo, del Pfizer va a seguir también llegando. Y si no va, ustedes vieron lo que pudieron ir ayer, que ya hemos recibido 10.8 millones de vacunas. Y tenemos el compromiso de otros 5 millones para julio para ir programando a aquellas personas que todavía les falta y también la tercera dosis. Pero van a seguir llegando las vacunas. Corres, pero no sabes por qué. Has perdido tu camino. Todo tu alrededor va tan rápido, pero te sientes en el mismo lugar. Y luego, ahí estás. Empatado ante las ruinas de tu vida. Tratando de cubrir tu pecado, tu fracaso, una y otra vez. ¿Te atreverías a recomenzar? Porque todos ustedes fueron diseñados para pelear. No importa lo que esté dentro de mí, lo voy a poner segundo porque lo que vale es el amor. Porque lo que viene, lo que viene, es más grande que lo que se llevaron. La tierra canta, el cielo adora. Y uno de los temas a los que hemos estado dándole seguimiento tiene que ver con la información que compartiéramos con ustedes en el día de ayer respecto a la eliminación de los servicios secretos de nuestro país y convertirlo en una sola institución. Bueno, en el día de hoy hay un grupo de legisladores que dicen apoyar la transformación de los servicios de inteligencia de la República Dominicana. La verdad es que aquí tiene que generarse un cambio en la regulación de los servicios de inteligencia. Aquí cualquier persona, y de hecho hemos visto pronunciamientos de diputados posteriormente que han dicho que aquí cualquiera puede intervenir teléfonos, que aquí cualquiera puede intervenir los medios de comunicación de cualquier dominicano y sin ninguna regulación y sin ninguna penalización cuando lo hacen de manera ilegal. Que la ola de delincuencia que está azotando al país es insoportable. Lamentablemente nuestros ciudadanos están a merced de la delincuencia, de los atracos, de los secuestros, de los asesinatos. Y lamentablemente estamos en una situación que la Policía Nacional le ha quedado grande. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos que se le metía a uno entre los dientes. Y en 9-11 tenía que traer un alicante de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza Don Ramón. Cuando uno la echa a freír, los vecinos salen corriendo a comprarla. Porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami Don Ramón. Más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation. Pídelos al 786-241-9240. ¡Nereda, qué sazón que tiene orégano! Saludos mi gente, le habla Luis Pérez de Nítido TV, el canal que se ve para invitarte que te conectes con Santo Domingo al día, todos los días, para que te enteres de todo lo que está ocurriendo en Santo Domingo y en el mundo. Y al final vamos a compartir con ustedes esta buena noticia que nos llega desde el sur. Hoy precisamente el presidente Luis Abinader dio comienzo a la construcción de varios complejos turísticos en el área de la provincia de Pedernales. Para que todos puedan disfrutar de él. Ese día, ese día que veamos la sonrisa de esos trabajadores del hotel o del taxista o del pequeño empresario en Pedernales, ese día sabremos que este bello sur, con estas playas paradisíacas, con estas montañas imponentes que llegan al mar, ese día sabremos que este sur y que todo el país habrá cambiado para siempre. Y antes de despedirnos queremos sugerirles que, como dijéramos al principio, se suscriban a nuestro canal para que reciban diariamente este contenido que nos llega directo desde nuestra República Dominicana y claro, producido aquí en los Estados Unidos. En nombre de todos, buenas, pásenla bien y hasta la próxima, amigos todos dominicanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.